¿Recibe ingresos de una corporación extranjera o parte de su negocio se encuentra fuera de los Estados Unidos? Si es así, existe una deducción y algunos impuestos que tal vez no conozca. En general, ahora puede deducir los dividendos recibidos de subsidiarios extranjeros. El primer impuesto es sobre los ingresos globales intangibles de baja tributación. Se trata de ingresos procedentes de activos extranjeros como patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Este impuesto solo se aplica si usted es un accionista de Estados Unidos, que posee al menos el 10% de una corporación extranjera controlada. Debe incluir este ingreso como parte de su ingreso imponible cada año. Esta regla se aplica incluso si la corporación no distribuye los ingresos a sus accionistas estadounidenses. El segundo impuesto es el impuesto anti abusos y a la erosión de bases, también conocido como BID, por sus siglas en inglés. Afecta principalmente a las corporaciones estadounidenses que hacen pagos deducibles a partes relacionadas ubicadas en el extranjero. Aplica si su corporación tiene ingresos brutos de más de 500 millones de dólares en un periodo de 3 años. Recuerde que en Elite Accounting and Inc. con Casa le podemos ayudar. Visite nuestra página web www.eliteaccountinginc.com o llámenos al número 772-337-7442 y con gusto le ayudaremos. Gracias por ver el video.